Bueno, José, hace pocos días que cumplieron un año de esa noche histórica donde acabaste cuatro de los cinco penales, ¿cómo la recordaste? Con mucha emoción, con muchísima emoción. Justamente tuve el deseo de escribir algo con respecto a ese día y... Y bueno, me emociona, pero me emociona saber que fue algo maravilloso y me emociona saber que lo compartimos entre todos. En algún momento uno piensa que son cuestiones deportivas y qué bueno, qué extraordinario. Cuando el tiempo va pasando, uno entiende el efecto emocional, sentimental que tiene lo que pasó y compartirlo con nuestro club, compartirlo con nuestra historia, me parece maravilloso y emocionante. Toda la definición por penales tiene ese momento crítico, dos segundos antes, ver qué le va a pasar. ¿Cómo estabas vos en ese momento, bajo los tres palos? ¿Qué pensabas? Yo siempre tuve fe, realmente siempre tuve mucha fe. Yo tenía muchas imágenes de ese edificio, muchas imágenes de mi familia, la manifestación de la gente que fue a Paraguay, se creó que ha sido una de las manifestaciones más maravillosas. Y había algo también que tenía muy, muy, muy firme, de que Santa Fe estaba inundada en ese momento. Porque había mucha gente que había abandonado sus casas, que estaban a punto de hacerlo. Y eso para mí también fue un estímulo increíble. Porque sentía que podíamos llevarles una noche diferente hasta que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Eso fue un gran estímulo que recuerdo, recuerdo muy bien. ¿Cómo fueron los días posteriores, una vez que llegaron de Paraguay, el contacto con la gente? ¿Recuerdas cómo fue? Sí, hubo un antes y un después, para todos, de ese día. Bueno, hace poco tiempo escribí un pensamiento que después de muchos años lo sentí entre la gente y el equipo y la directiva de Corón. La palabra comunión y la de los salvos es común unión. Entonces, ese tiempo, un tiempo de comunión, un tiempo de una interacción con la gente maravillosa, en donde realmente pudimos interaccionar hasta en forma personal, ¿no? Llevamos tiempo para poder conversar, para poder sonar, para poder... Era un tiempo increíble, increíble. Y hace poco tiempo lo vi, lo sentí, cuando... Más allá de que el equipo estaba en una situación realmente muy adversa, sentí esa común unión. Entre los chicos que estaban jugando, que le tocó jugar en un momento gravísimo, entre la gente que fue, creo que fue récord de recaudación, creo que es el equipo que más invocatoria tuvo en el país ese tiempo, la directiva nueva y el entrenador. Un momento de comunión, lo sentí así y... Escribí un pensamiento pidiendo que... Que ese tiempo se trono, ¿no? Porque no se da, muchas veces. A nivel personal, ¿cómo viviste el momento de tener que irte de Colón? ¿Fue un momento difícil? ¿Cómo siguió tu carrera después de esto? ¿Fue un momento difícil? ¿Cómo siguió tu carrera después de esto? ¿No? Que tenían que ver directamente con cuestiones que no eran deportivas. Entonces... Lo tomé como era aquel paso que tenía que dar, lo que me tocaba vivir, y teniendo bien claro, bien, bien claro, cuál iba a ser mi club. Dice que a veces, unos pasan años en diferentes... Bueno, he jugado en 18 clubes. Y en mi carrera, en 20 años de carrera, mi club es Colón, ¿no? ¿Y qué significa Colón para vos? Un pasaporte de la eternidad. ¿Qué le diría hoy a los ministros caballeros que están pronto a cumplir los 110 años de club? Que no se... Que no se priven un segundo de disfrutar. Y que estén juntos siempre. Y que se sientan orgullosos de su club. Que se sientan orgullosos de sus futbolistas y de todo. El club. El club es un todo, ¿no? O sea, en donde tenemos que aprender a sentirnos todos importantes en cada área del club. Desde que hace el gol más importante, hasta la persona que prepara su plato de comida, o la persona que se ocupa de escribir lo que está pasando en el club, o de sacar una foto, o de... No sé. Dar la ropa. Todos son importantes. Quien costa en pasto. Hay que entender eso. Y hay que sentirlo. Porque es... Es maravilloso... ...transmitir, sobre todo de los protagonistas que tienen mayor repercusión, ¿no? Hacerles sentir a todos que son importantes. Entonces, es... Creo que es un tema a desarrollar y hay que prestarle muchísima atención. Hay que prestarle muchísima atención porque... Muchas veces con un detalle, solo con un detalle, haces que sea un momento imborrable en la vida de las personas. ¿Te gustaría volver a Colón en algún momento de tu vida, en algún otro rol, como entrenador, como dirigente, como manager? Sí, mira, yo... Me he preparado, como hablábamos hace un ratito, fuera del micrófono, a lo que estoy desarrollando hoy. Hoy, gracias a Dios, puedo ser manager de una selección nacional. Y yo creo que es algo aplicable a todos, ¿no? Y sin duda es aplicable a nuestro club, sin duda. Pero hay que... Hay que ser cuidadosos en los tiempos y... Y creo que las cosas tienen que ocurrir en forma natural. No es que Dios, no hace las cosas bien o muy bien, las hace perfectas. Entonces, el tiempo de Dios va a decir. Gracias.